Mmmmm, que chocotones de Jorge Tosquí Yo soy el muchacho aquel, el del pollito con papas, mi novia ya es mi mujer Y sigue estando tan guapa, pero tengo un problemón, mientras yo soy el culpable Tantas papas le di yo, que de papas en visión, yo pide papas constante Y ahora pide por las noches, papas, en la cocina, papas, en el coche, papas, hasta en el baño, papas, en la hamaca, papas, hasta en el cine, papas, ella exige a todas horas, papas Mmmmm, que chocotones de Jorge Tosquí Se acuerdan que era mesera, cuando me daba el pollito, lo pisaba tan sabroso, y lo movía tan bonito Voy a comprar un papal, pa' darle papas constante No vaya a ser que por ahí, no vaya a ser que por ahí, se busque a otro cantante Y ahora pide por las noches, papas, en la cocina, papas, hasta en el baño, papas, en el coche, papas, ella exige a todas horas, papas, en la hamaca, papas, hasta en el cine, papas, en el mercado, papas, allá en la alberca, papas, viendo la tele, papas, ella exige a todas horas, papas Y ahora pide por ahí, no vaya a ser que por ahí, se busque a otro cantante